Scrap and Mask de Filorga es un perfectísimo exfoliante que se puede utilizar una o dos veces por semana siempre tras la limpieza y antes de la mascarilla. Deja la piel muchísimo más lisa, nítida y limpia. Además desobstruye los poros y tiene un efecto reoxigenante. Veréis un burbujeo. Lo que debéis de hacer es aplicar una buena capa y dejarlo actuar unos dos minutos. A continuación ya lo podéis limpiar con agua tibia.